Ya estoy en el día 5 de la gira, hoy estoy descansando en Los Ángeles, ya se siente el rigor de estos 5 días. Les muestro el hotel, si en las paredes hay todo suave, si ok. Aquí el revlujo de la gira comando ropa, y miren lo que se ve allá. Es un hotel como abandonado, pero se va a ir el asesor, no. Vamos a buscar almuerzo pues. Algo comida coreana. ¿Usted quiere almorzar? McDonald's. ¿Qué dijo ese robot? Enrique McDonald's. Montonguitos acá en Los Ángeles, los que vemos. No, no. Nos dejamos paisajes, no es ya al lado de New York Live. ¿Parece? Aquí los domiciles los llevan en robots. Venimos a comprar aquí pastillas, melatonina, jabón. No me devuelve, ay, pelo, pelo, son de la monda, ay, venga, 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 venga. Métalos, métalos, pues. Estaba como con 10 huecos más. La señora está. Ya, Alberto, eso es menudo. No, 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 que no me haya armonía, nada. Eso no es empacasol. Esa es la mía, se empacaron. Esa es la mía, se empacaron. Qué madre. A los aventales me ha tocado ver que esto va a mirar, son incendios. Ya lo apagaron. Un licencioso. En Lima. بت Que no se pierda, no tengo seguridad Su adiós, duele, pero Su adiós, duele, pero